Muy es la feria que se viene este sábado en el LATU con entrada gratis. Es una feria muy interesante que de hecho, bueno, acá estamos viendo por ejemplo el spot donde va a haber diseño, gastronomía, más de 50 stands y quien nos acompaña es Larisa Perdomo. Ella es gerenta de marca País y nos va a dar detalles justamente de esta feria tan interesante. Muy bienvenida Larisa, un gusto. Bueno, muchas gracias. La idea de hacer estas ferias surge porque ya son casi 600 las empresas socias de la marca País. Cuando hablamos de marca País vamos a aclarar que estamos hablando de Uruguay Natural. ¿15 años ya cumple esta marca? Sí, ya ha pasado más de 3 administraciones de gobierno. El hecho sucede que cuando se crea es en plena crisis económica en Uruguay y bueno, solamente la toma el Ministerio de Turismo para su promoción. Pero siempre fue pensada como una marca País. Entonces, nosotros la retomamos desde la gestión hace unos 4 años y empezamos a expandir la marca en distintas dimensiones. Turismo, residencia, promoción de inversiones y promoción de exportaciones. Desde Uruguay 21. Desde Uruguay 21. Es así que empezamos a otorgar licenciamiento de marca a empresas nacionales con miras en la exportación. O sea, con empresas que tienen ganas de exportar sus productos en el exterior y a esas empresas estamos priorizando para darles el sello. Ahora, cuando organizan esta feria que decíamos cuenta con la participación, bastante importante en número, ¿verdad? De empresas nacionales. Hablamos del público local sobre todo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es un poco el propósito entonces? La idea es que el público local conozca estos productos que a veces son tiendas que venden solo por internet o muchas que también ya tienen locales consolidados, pero que, digamos, no tienen tanta repercusión en el mercado local. Sí venden al exterior, sí exportan y que tienen un precio, una calidad súper competitiva como cualquier otro producto importado, pero son nuestras, ¿no? Entonces la idea es que la gente se pueda acercar, porque además la entrada es gratuita, va a ser durante todo el sábado. Exacto. Van a haber talleres, van a haber charlas, van a haber descuentos. Y un poco es conocer estos productos que se elaboran en Uruguay de altísima calidad y que, bueno, quizás es una oportunidad también para pasearnos en qué rubros. Bueno, tenemos gastronomía, gourmet, o sea, aceites, va a estar a Solur con todos los aceites de oliva de exportación y Navi con todas las bodegas exportadoras, tiendas de diseño que desde manos del Uruguay hasta Cápita, pasando por Bamba, Sabia, no sé, ahora no recuerdo todas. Jóvenes diseñadores. Jóvenes diseñadores, las look guitars, va a haber cosas para chicos, libros para niños, el almacén de los chicos, va a ser un paseo familiar. Va a haber conferencias y vamos a tener algunas sorpresas a algunos embajadores de marca como Luciano Superbielo, Martín Itamusu, que van a estar ahí contando un poco sus historias. Van a haber entrevistas en vivo. Sí. Ahora, Larisa, es interesante ver la cantidad de propuestas, ¿no? Con tus experiencias y tus años al frente de la gerencia de marca país. Uruguay, evidentemente, somos un país chico, pero con mucho para ofrecer. Y cuando hablamos de la marca Uruguay Natural, ¿realmente damos fe de que nuestra elaboración, por ejemplo, es artesanal, condice con todos los valores que asociamos con la marca? Claro. En realidad, nosotros basamos nuestra estrategia de marca en distintos valores de marca, como armonía, espíritu, calidad de vida. Y eso lo transmitimos en distintas cosas. Desde cómo se vive en Uruguay hasta qué representan los productos uruguayos. Entonces, todos estos productos que son socios de la marca representan también esos valores, ¿verdad? Tienen unos niveles de calidad y de producción con sustentabilidad, por ejemplo, y de alto nivel de reconocimiento en la calidad, no tanto en volumen, porque no somos capaces de producir grandes volúmenes de exportación para grandes superficies, pero sí en los nichos gourmet. Por ejemplo, nuestros productos están o en aerolíneas de primera clase, o en hoteles o restaurantes gourmet en todo el mundo. Exacto. Que además es un mundo que cada día valora más lo orgánico, el proceso. Y además que se pueden vender a mucho mejor precio que un commodity. Bien, respetando la naturaleza y todo el tema medioambiental. Muchos foodstruck también para ir, porque es la gran moda del momento. Sí, no podía faltar. Van a estar Glamburger, van a estar las cervezas artesanales también, van a estar Facal, los helados del abuelo. O sea, va a haber distintas propuestas, tanto como para merienda, o como para almuerzo, durante la jornada, para que puedan, el que quiera ir a pasar el día, puede ir a pasar el día. Excelente. Y música en vivo. O sea, la idea es armar un programa ahí, quizás, con un grupo de amigos en familia y disfrutar de una propuesta diferente. Y bueno, va a haber sorteos también. Y bueno, algunas otras sorpresitas que van a ir pasando a lo largo del día. Pero la idea es un paseo familiar, hay descuentos, hay descuentos con tarjetas del Brow y del Observador. Y bueno, todos los que quieran participar están invitados. La invitación está hecha, vamos a decir que es este sábado, a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Perfecto. Así que hay disfrutado este sábado de 10 a 21 en el Latus con entrada gratuita. Y sobre todo apreciar, ¿verdad? La buena calidad de productos nacionales. Calidad de exportación.